Hola, mi nombre es Mario Matus. Me gustaría presentarte el programa de Magister en Historia de la Universidad de Chile. Se trata de un programa destinado a habilitar la investigación en historia y aplicado a temas de Chile, América Latina y el mundo en general. Para ello, el programa cuenta con cinco líneas, historia económica, historia social, historia política, historia cultural y etnohistoria. El programa para ello cuenta con una dotación de 26 profesores encargados de entregar los cursos que tienen que ver con esas cinco líneas y con los cursos obligatorios. Los cursos obligatorios se realizan durante el primer año y constan de una teoría de la historia, una metodología y un taller de historia que también prepara para entregar el proyecto de tesis. Al cabo de eso, ¿no es cierto?, y en paralelo se van desarrollando los seminarios, que son cinco y que pueden ser en estas temas y lo ideal es que sean aplicados lo más posible a la tesis que se va a ejecutar. En consecuencia, los invito a inscribirse y a postular a este Magister para que puedan desarrollar su proyecto de investigación en historia.